En los meses que precedieron a su suicidio en abril de 1945, Adolf Hitler era una ruina física. Este era el aspecto que presentaba el envejecido dirigente nazi de 56 años tras su derrota militar. Sin embargo, era el mismo y poderoso Führer que había desencadenado una guerra mundial y que planeaba crear una raza superior. Pero en realidad Hitler era un hipocondríaco que durante años había estado ingiriendo un extraordinario cóctel de drogas. Tomaba anfetaminas para estar despierto por la noche y por la día. Además de barbitúricos, iodina, bromina, Hitler tomaba a la vez estimulantes y tranquilizantes. Debía tener dependencia, sino adicción. El hombre que le administraba esas drogas a Hitler era el doctor Theodor Morel. En gran medida no era más que un curantero. Hitler insistía en que no podía vivir sin Morel. ¿Por qué le administraba Morel esas drogas al Führer? ¿Qué enfermedades se supone que padecía? Y qué efectos tuvieron esas enfermedades y esas medicinas en la mente y en las decisiones del despiadado dictador. Hei, Hitler. El doctor Morel se convirtió en el médico personal de Hitler en 1936. A lo largo de los años le administró más de 60 drogas diferentes, algunas diariamente. No siempre estuvo claro cuál era su cometido, pero muchos opinan que su consumo pudo haber influido decisivamente en Hitler. Tomaba toda clase de medicamentos. Se convirtió en un adicto a las medicinas. Las prácticas poco convencionales del doctor Morel le hicieron merecedor de un dudoso sobrenombre entre la élite nazi. El mariscal del Reich, Hermann Göring, le puso el mote de Reich Spritzenmeister. Spritzer significa inyección, lo que quiere decir maestro de inyecciones del Reich. Pero algunos de los tratamientos de Morel eran muy extraños. Era muy atrevido. Empleaba tratamientos poco comunes y eso le agradaba a Hitler. Morel utilizaba para sus drogas, heces de campesinos búlgaros y testículos de toro troceados. Trataba a Hitler con medicinas muy poco convencionales. Disfrutaba aplicándole sanguijuelas. Las utilizaba mucho en los tratamientos. Siempre había algún secreto que rodeaba a los tratamientos del doctor Morel. En gran medida no era más que un curandero. Pero este curandero formó parte del círculo interior de Hitler. Con frecuencia se le veía en un segundo plano en los noticiarios del dictador. Y fue Morel el que conocía los secretos de la salud mental y física de Hitler durante la última década de su vida. El doctor y su mujer eran visitantes habituales de Obersalburg, el refugio de montaña de Hitler al sur de Alemania. Pero a la vez que íntimo confidente del dictador, era odiado y envidiado debido al poder que parecía ejercer sobre el Fira. Dependía mucho de él. Morel viajaba con él. Pasaban juntos las 24 horas del día. Dependía totalmente de Morel. Y le agradaba a Morel. Era como su Rasputin. Una especie de Rasputin. Estos dos hombres mantenían unos vínculos muy profundos. Se habían convertido en una unidad funcional. Depravada pero muy funcional. No creo que en aquel tiempo hubieran podido pasar el uno sin el otro. Antes de unirse a Hitler, Morel ejercía con gran éxito su profesión en la elegante Kürfürstendam de Berlín. Pero aún así, no era quizá la persona indicada para ser médico del Führer. ¿Por qué eligieron a Morel? No se cuidaba. Era muy sucio, estaba gordo y era desaliñado. Muy distinto a las costumbres de Hitler, que se cambiaba de camisa dos veces al día. Morel tenía el desagradable hábito de no bañarse. Por eso a la gente no le gustaba mucho estar cerca de él. No era querido en el círculo de Hitler, salvo por quien más importaba el mismo Hitler. Cuando Hitler conoció a Morel, el Führer estaba en su apogeo. Este era el Hitler que aparecía ante los alemanes en los años 30. Pocos sabían que era un hipocondríaco que sufría diversas enfermedades, a veces bastante embarazosas. Su mayor problema era probablemente el tracto intestinal, el estómago y sus tripas. Tenía muchos gases, era estreñido y parece ser que eso le causaba grandes molestias. Estos problemas no eran admisibles en alguien que pretendía presentarse como líder de la raza superior. Se preocupaba mucho por su imagen. Tenía a engordar y durante años tomó laxantes. Abusó de los laxantes con la falsa idea de que le ayudarían a no engordar. No lo consiguió, pero eso era lo que buscaba en ellos. Empezó a tomarlos en las campañas políticas de 1928. Formaron parte de su vida. Morel culpó a la dieta vegetariana de Hitler de sus problemas estomacales. Contra los gases le daba las llamadas píldoras del Dr. Köster. Y también mutaflor, un preparado hecho con heces de campesinos búlgaros para combatir el efecto de los laxantes. El problema para Hitler era que Morel le daba también calmantes para aliviar sus dolores y estos tenían un efecto opuesto al de los laxantes. El estómago de Hitler estaba sometido a una tortura constante. Por un lado, tomaba laxantes para evacuar el estómago y por otro tomaba calmantes que le estreñían. Creo que su estómago no sabía qué es lo que tenía que hacer. Me imagino que era una situación muy desagradable. No me extraña que tuviera gases. No me extraña que tuviera gases. No me extraña que tienen problemas físicos que pudieron haber sido determinantes en el desarrollo de algunas batallas decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Una de las razones de la obsesión de Hitler por el funcionamiento de su organismo pudo haber sido que la biología y la medicina eran fundamentales en la ideología nazi. Estas eran las juventudes hitlerianas, la organización que reeducaría a los jóvenes alemanes, siguiendo los ideales del Partido Nacional Socialista, que pretendía crear una nueva especie de ser humano, partiendo de la pureza racial y la buena salud. La Alemania nazi se basaba en un racismo biológico. Al principio comenzaron hablando de la deficiencia mental y física. De ahí surgió realmente el primer programa de eutanasia que tuvo como continuación los campos de concentración y las cámaras de gas. Pero, ¿qué ocurriría si el propio Führer no cumplía con los ideales nazis? ¿Qué pasaría si su comportamiento físico y mental no fuera el adecuado? Puede que la respuesta a estas preguntas explicara la curiosa elección del Dr. Morel como su médico personal. Se podía confiar en que Morel mantendría el secreto de la deficiente salud de Hitler y de los preparados que le administraba para asegurar que no le faltaran energías en sus tareas de gobierno. Berlín cayó en 1945, un año después de que un especialista, el Dr. Erwin Wisin, otorrinolaringólogo, hubiera tratado a Hitler con cocaína por sus problemas de otitis y sinusitis. En un informe para sus interrogadores norteamericanos describió la atracción que Hitler sentía hacia ciertos medicamentos. No es que Hitler fuera un drogadicto corriente, dijo, pero su constitución neuropática le condujo a que ciertas drogas le parecieran particularmente agradables. ¿Fue este el secreto que Morel ocultó durante casi una década? ¿Habría convertido a Hitler en un drogadicto? Tomaba ciertas drogas que creaban adicción. Y las tomaba con frecuencia. Debía tener algo de dependencia, si no adicción. Por supuesto, los opiáceos y la codeína crean adicción. Pero también le daban cocaína, que también crea adicción. También sedantes para el insomnio y estimulantes para tener energía en momentos difíciles. El mismo año en que se celebró el Congreso de Nuremberg, 1936, apareció en escena una nueva droga, una droga que atraería mucho a Hitler. Las anfetaminas estuvieron disponibles para el consumo público en 1936. Recibieron entonces una publicidad enorme. Se vendían como medicinas milagrosas, como una cura para la fatiga. Creo que Hitler estuvo siempre interesado en las soluciones que aportaban las medicinas nuevas. Por eso sospecho que querría probarlas. Parece que Hitler encontró irresistible la nueva droga. En 1938, el rey de Italia le dijo a suministro de exteriores que Hitler se inyectaban narcóticos y estimulantes. Existen pruebas de que en 1939, Morel tenía acceso libre a los estimulantes. Europa se encontraba al borde de la guerra cuando el ejército alemán marchó triunfalmente hacia los sudetes en la Checoslovaquia occidental. El día anterior, el presidente checo, bajo amenaza de una invasión total, había recibido una enérgica diatriba por parte de Hitler y se desmayó. Hitler llamó al doctor Morel para que le pusiera una inyección misteriosa. Se dijo más tarde que inmediatamente después de inyectarle, el presidente checo se encontró refrescado y despierto. Hitler bromeó diciendo que la inyección le había dado tantas energías al líder checo que llegó a temer que no firmara el documento de rendición. ¿Qué es lo que contenían aquellas inyecciones? Existen algunas claves en los diarios que Morel empezó a escribir desde 1941 en adelante. En ellos dice que durante años le había estado suministrando a Hitler un preparado llamado vitamultin. Se lo administraba de manera rutinaria en pastillas e inyecciones. ¿Qué efectos tenía el vitamultin? El equipo de Hitler los conocía muy bien. En especial, el ayuda de cámara de Hitler, Heinz Linge. Fue una entrevista sorprendente. Linge dijo, entre otras cosas, que todas las mañanas antes de que Hitler se levantara, Morel le ponía una inyección. Le pregunté cuál era la razón y Linge me dijo que inmediatamente se sentía despierto y lleno de energía. Se ponía en forma para el día que le aguardaba mientras la aguja estaba todavía en el brazo. Eso me dio una pista. Solo hay una cosa que pueda producir ese efecto. Debía ser una droga estimulante similar a las anfetaminas. Otros miembros del equipo de Hitler coinciden en la descripción de la ayuda de cámara acerca del impacto de la inyección y de la reacción de Hitler. Una de sus secretarias lo describió muy claramente. Cuando se sentía agotado se ponía una inyección y volvía a ser el mismo, saliendo airoso de la situación. Demostraba su gratitud hacia Morel con mucha generosidad. Morel es usted mi salvador. Me ha vuelto a salvar otra vez. Morel, qué noche he pasado. Pero vino usted y me curó. Morel mantuvo en secreto el contenido del vitamultin. Solamente admitía que se trataba de un complejo vitamínico. Morel envolvía el compuesto en paquetes dorados. En 1943, el profesor Erz Gunther Schenk, un experto en nutrición de las SS, celoso del compuesto de Morel, se las arregló para conseguir algunas de aquellas pastillas de envoltorio dorado y las analizó. Lo que descubrió fue sorprendente. Desde que el doctor Morel era médico personal de Hitler, éste recibió casi diariamente su respectiva dosis de vitamultin. Pero sus secretos estaban a punto de ser revelados por las investigaciones del profesor Erz Gunther Schenk. El preparado especial de Hitler fue enviado al laboratorio para ser analizado. Tal como se decía, contenía vitaminas, pero también pervitins, que es el nombre comercial alemán de la metanfetamina. Schenk se quedó totalmente sorprendido. No lo esperaba. Cuando Schenk informó a sus superiores de los resultados de los análisis, le ordenaron que se olvidara del asunto. Pero el descubrimiento de Schenk tenía más consistencia que la afirmación de Morel de que las misteriosas pastillas sólo contenían vitaminas. También se ha confirmado que Morel administraba vitamultin a Hitler mediante inyecciones. Así lo dijo en una de las primeras páginas de su diario. El 7 de agosto de 1941 escribió, se le inyectó vitamultin calcio y gliconor. La aguja se dobló al pinchar. En los años siguientes, este comienzo se repitió una y otra vez. Casi todos los días le daba Hitler ese preparado. Cuando éste decía que estaba fatigado y de mal humor, que viene a ser lo mismo, entonces Morel le daba vitamultin envuelto en papel dorado. Si Hitler tenía dependencia de las anfetaminas, es probable que su dependencia afectara a su cerebro. La derrota de Stalingrado ocurrida en el invierno de 1942-43 es el mejor ejemplo de cómo el abuso de las anfetaminas por parte de Hitler influyó en el curso de la guerra. La derrota de Stalingrado marcó un punto de inflexión decisivo. El frente oriental siempre había sido crítico para las ambiciones militares de Alemania. Al principio, Hitler y sus generales creyeron que la ciudad podía ser tomada en cuestión de días, pero la batalla se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo que dio paso a un asedio brutal. El sitio de Stalingrado estaba resultando problemático. Y Hitler se encontraba en un estado de hiperexcitación. Se aferraba a la menor excusa para que el ejército avanzara y no retrocediera. Se encontraba en un estado de optimismo y euforia extremos, justo el que producen las anfetaminas. Esta clase de optimismo provoca juicios erróneos. El comportamiento de Hitler era consecuente con la intoxicación por anfetaminas. Ciertamente, Hitler no calculó bien la campaña de Stalingrado, que estuvo marcada por una desastrosa combinación de indecisión y tozudez. Al principio, Hitler mantenía un optimismo sin justificación. Más tarde, conforme se deterioraba la situación de las tropas alemanas por seguir un criterio absurdo, rehusó totalmente retirarse. La ofensiva contra Stalingrado comenzó el 21 de noviembre. El día 23, Morel anotó en su diario que Hitler estaba durmiendo muy poco y que le había administrado lo que él denominaba la inyección de costumbre. Cuando empezaron a recibir reveses, la tensión debió acumulársele. Creo que, conforme empeoraba la situación, la excitación fue en aumento y aún se hizo más dependiente de Morel y de los productos farmacéuticos. La tensión originada por la derrota de Stalingrado, que por primera vez levantó críticas entre sus generales, se cobró su tributo en la salud y especialmente en el corazón de Hitler. Morel le había hecho un electrocardiograma hacía un año. Se diagnosticó entonces una esclerosis coronaria. Pero hasta el 17 de diciembre de 1942, Morel no discutió con él acerca de su situación. En su diario anotó, el Führer quiere conocer la gravedad de su caso porque debe tomar decisiones importantes para Alemania. No teme a la muerte. Sería un alivio para él. Solo vive para la madre patria. Durante algún tiempo después de lo de Stalingrado, parece, según el diario, que Morel le retiró el vitamultín. Pero no tardó mucho en volver a suministrarle su mágico remedio. Y en 1944 comenzó a usar una versión todavía más misteriosa del vitamultín calcio, que le había administrado en ocasiones en los seis años precedentes. El 14 de marzo de 1944, estando en el Obersalburg, Morel le inyectó a Hitler una nueva droga. Escribió en su diario que le había dado al paciente a, como le llamaba, una inyección de vitamultín forte por primera vez. Añadiendo que volvió inmediatamente a la vida. Existe una prueba final que sugiere que Morel le daba pastillas que contenían anfetaminas. Las anfetaminas son sustancias que acaban provocando tolerancia a sus componentes. O sea, cada vez hay que administrar más para producir el mismo efecto. El mismo Morel admitía que debía aumentar la dosis, dos centímetros cúbicos, luego cuatro y así sucesivamente. Morel le administraba vitamultín. Las vitaminas no desarrollan tolerancia, pero las anfetaminas sí. Muchos otros observadores afirmaron también que Hitler tenía que tomar cada vez más drogas para obtener el mismo efecto. ¿Qué drogas producían adicción en aquellos días? Tenían que ser anfetaminas. Es lo más probable. A finales de 1944, Hitler manifestó otro síntoma que dejó muy preocupados a sus médicos. Durante al menos tres años había sufrido temblores en manos y piernas. ¿Cuál sería la causa? ¿Sería ésta un signo de deterioro mental? Conforme se iban acercando a Alemania las tropas aliadas a finales de 1944 y principios de 1945, Hitler iba quedando reducido a una ruina física. Caminaba arrastrando los pies, iba manifiestamente encorvado y sobre todo temblaba, lo que le hacía parecer débil y frágil. Su vista también empezó a debilitarse, aunque como el resto de los síntomas de Hitler, esto fue ocultado al pueblo alemán. La comparación con el hombre cuya energía y carisma había amenazado al mundo entero no podía ser más significativa. Sin embargo, existía un diagnóstico que podía explicar todos aquellos síntomas, la enfermedad de Parkinson, un desorden cerebral que destruye el cuerpo y la mente. Para un superhombre como Hitler, el Parkinson no era ciertamente una enfermedad conveniente. Sus temblores y desde el año 42 su encorvamiento, además de caminar arrastrando los pies, eran algo impresentables ante los ojos de sus admiradores. A principios de agosto de 1941, el doctor Morel describió en su diario la aparición de un síntoma que con el tiempo acabaría dejando anquilosado al Führer. Decía simplemente, la mano izquierda muestra un temblor. Los temblores del Parkinson es lo que denominaríamos temblores en reposo. Se manifiestan cuando las manos están descansando, no moviéndose. Vemos en los noticiarios que con frecuencia Hitler lleva algo en la mano izquierda. Es una técnica muy común para evitar los temblores en las personas que padecen Parkinson. Pero aparecen además otros muchos síntomas. Quizás el primero de todos sea falta de articulación en el brazo. En el estado más avanzado, en las últimas semanas de su vida, quedó bien claro que Hitler sufría del mal de Parkinson. A partir de Stalingrado, su estado se fue deteriorando progresivamente. En la primavera de 1944, Morel observó un temblor pronunciado en las piernas de Hitler. El día 9 de mayo escribió en su diario. Al paciente A le duele la cabeza en el lado izquierdo. Sus piernas tiemblan. La invasión es inminente. ¿Pero cuándo? Pasado un mes, las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía. La respuesta de Hitler fue demasiado lenta, y no existía razón para que lo fuera. La noche antes de la invasión, Hitler se encontraba en Obersalburg, y como era costumbre, estuvo charlando hasta tarde. Su ministro de propaganda, Josef Goebbels, escribió en su diario. Nos sentamos junto a la chimenea recordando viejos tiempos hasta las 2 de la madrugada. Mientras las playas eran invadidas, Hitler dormía, y sus sueños no podían ser interrumpidos. Pero existía otra razón médica por la que Hitler no reaccionó a los desembarcos del día D. Sospechamos que Hitler manifestó por primera vez los síntomas de Parkinson en 1934. Por lo que en 1944, cuando se produjo el desembarco de Normandía, ya llevaba padeciendo la enfermedad más de 10 años. En nuestros estudios observamos que todos los pacientes que padecieron este mal durante más de 10 años mostraban inflexibilidad mental o dificultades conceptuales. Creemos que esto pudo muy bien haber influido en las decisiones de Hitler para repeler el desembarco de Normandía, particularmente en su lentitud para ordenar el despliegue de refuerzos y frenar así la invasión. El 6 de junio de 1944, a las 6 y media de la mañana, las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía. Poco después, los defensores solicitaron el envío de refuerzos, pero Hitler rehusó enviarlos. Estaba convencido de que el desembarco principal sería en Calais. Creyó que lo de Normandía era un intento de distracción. Al siguiente día se volvieron a solicitar refuerzos y Hitler volvió a negarlos. A las 48 horas del comienzo del desembarco, de forma muy reluctante, Hitler desplegó solo dos de las seis divisiones Panzer que tenía acuarteladas. Pero nunca envió las reservas del decimoquinto ejército. Su respuesta fue escasa y tardía. Se había creado el segundo frente y muchos creyeron que el final de la Segunda Guerra Mundial estaba ya cerca. En el verano de 1944, cuando el Tercer Reich se enfrentaba a la derrota, se produjo un intento de asesinato contra Hitler. Una bomba mató e hirió a varios miembros del Estado Mayor Nazi. Los reportajes de la época muestran a un Hitler envejecido y encorvado visitando en un hospital a los heridos. Él había salido indemne de la explosión. A las pocas horas del atentado, Hitler se reunía con el recién liberado dictador italiano Benito Mussolini. Curiosamente, los temblores de Hitler desaparecieron inmediatamente después de la explosión. Pero en septiembre sus temblores reaparecieron. En enero de 1945, cuando los aliados avanzaban por territorio alemán, el doctor Morel escribió en su diario, como consecuencia de la crítica situación militar, le ha aparecido un temblor más fuerte en el brazo y pierna izquierdos. Pero Morel no había diagnosticado toda la situación todavía que esos temblores se debían al mal de Parkinson. Estas son unas curiosas imágenes que escaparon a los censores nazis. Fueron rodadas a principios de 1945 y se aprecian claramente los temblores que Hitler padecía. Se le notan temblores en la mano izquierda. Y en los movimientos de flexión de los dedos. Algo muy típico en los afectados por el Parkinson. Hacia el final de la guerra, la censura había empezado a flaquear y entonces se consiguieron las mejores pruebas de sus temblores. Poco antes del suicidio de Hitler, el 2 de abril de 1945, Morel escribiría. El temblor de su mano izquierda es muy acusado. Dos semanas más tarde le puso dos inyecciones de Homburg 680, que entonces era el tratamiento estándar para enfermos de Parkinson. Pero existe otra explicación para los temblores de Hitler, una que concuerda con la dependencia a las anfetaminas. El uso de las anfetaminas y del pervitín que Hitler tomaba en las pastillas de vitalmultín estaba restringido legalmente. Para evitar el escándalo, incluso el Führer debía conseguirlas por medios clandestinos. Las pastillas de vitalmultín estaban hechas especialmente por un químico que trabajaba para Morel, pero teniendo en cuenta la escasez de productos químicos durante la guerra, serían puras aquellas anfetaminas. No es fácil producir anfetaminas. ¿Quién sabe qué ingredientes usaron como sustitutos? En particular, se dice que el éxtasis es uno de sus subproductos. Es posible que estuviera tomando un subproducto tóxico que podía haber degenerado las neuronas hasta enfermar de Parkinson. Cuando esas neuronas mueren debido a las toxinas, desaparecen para siempre. No se recuperan. A finales de 1944, Morel fue acusado por sus compañeros médicos, encabezados por el doctor Karl Brandt, de intentar envenenar a Hitler. Pero el origen de la acusación no fue la impureza de los anfetaminas, sino otra pastilla que le administraba para combatir la flatulencia. Hitler tomaba todos los días en el desayuno la pastilla del doctor Köster contra los gases. En ella se encontraron medio gramo de estricnina y otro medio gramo de la mortífera belladona, que con el tiempo sería lo suficientemente tóxica. Realmente creyeron que estaba envenenando a Hitler. Incluso llegaron a pensar que era un espía aliado y que le envenenaba con alguna sustancia. Se enfrentaron a Morel, que se puso muy nervioso y lo anotó en su diario. Fueron a ver a Hitler, pero Hitler los despidió a todos y se quedó con Morel. Parece raro que Hitler tomara partido por Morel en aquellas circunstancias. Pero puede que hubiera una razón por la que Hitler le defendiera de tal modo. ¿Qué pasaría si el Führer padeciera una enfermedad mortal y debiera mantenerse en secreto? ¿Por qué Hitler era tan fiel al doctor Morel? Un hombre odiado, sospechoso y envidiado por los íntimos de Hitler. La respuesta a esta pregunta conduce a una enfermedad mortal que Hitler pudo haber contraído. Morel ejercía su profesión en Berlín. Allí se ocupaba entre otras enfermedades de la sífilis y de personas ricas y famosas. Realmente conoció a Hitler cuando trataba de gonorrea a su fotógrafo personal Heinrich Hoffman. En 1937 eligió a Morel por su experiencia y por ser uno de los médicos berlineses con más conocimientos acerca de la sífilis. En mi opinión, si Hitler no hubiera tenido sífilis, no se hubiera fijado en él. Habría elegido a otro médico con una especialidad diferente. Cuando Morel empezó a tratarle, Hitler tenía dos problemas. Ciertas erupciones cutáneas en las piernas y problemas gastrointestinales periódicos. Se decía que a veces le entraban ganas de gritar. En aquellos tiempos, ese era uno de los principales síntomas de la sífilis, según los especialistas en esa enfermedad. Cuando Hitler nombró como médico personal a Morel, le entregó una villa cerca de un lago en el distinguido distrito de Schwanenwerder, en Berlín. ¿Era esa una compensación por mantener en secreto que el Führer tenía sífilis? Estaba claro que Hitler tenía obsesión por las posibles consecuencias de la sífilis. Había escrito bastante acerca de ella en su Mein Kampf. La sífilis era una de las principales amenazas contra la pureza racial. Sobre todo, era una enfermedad judía. Escribió 13, 14 páginas apasionadas sobre la sífilis. La sífilis era pecado. Estaba en la sangre. Profanaba la raza aria. El objetivo último del nacionalsocialismo era combatir la sífilis. A no ser que tuviera algún interés especial en ella, no existía una razón especial para que prestara tanta atención a la sífilis. Se rumoreaba que Hitler había sido infectado de sífilis en su juventud por una prostituta. Heinrich Himmler, jefe de las SS y uno de los líderes nazis más cercanos a Hitler, guardaba un informe secreto sobre la salud del Führer. Parte de su contenido se encuentra en los diarios del masajista de Himmler, Feris Kirsten. El diario de Kirsten hacía dos referencias a conversaciones suyas con Himmler. En ellas Himmler estaba muy preocupado a causa de un informe secreto que decía que Hitler estaba en una de las últimas fases de la sífilis. Así fue como Kirsten describió el contenido del informe médico que poseía Himmler. En 1937 aparecieron síntomas que demostraron que la sífilis estaba haciendo estragos en él. Y a principios de 1942, síntomas de naturaleza similar demostraron más allá de toda duda que Hitler sufría una parálisis progresiva. Tenía todos los síntomas, menos la fijación de la mirada y confusión al hablar. Es curioso que en las memorias de Kirsten, que fueron publicadas, no se mencionaban los autores del informe. Un teólogo católico estudió años más tarde, con el permiso de su viuda, los archivos de Kirsten y averiguó que los médicos que habían firmado el informe eran Morel y Karl Brandt, los médicos de Hitler en sus últimos días. El descubrimiento de los responsables del informe fue sorprendente. Era muy significativo el hecho de que en vísperas de la batalla de Stalingrado, Morel firmara un documento para Himmler en el que decía que la salud de Hitler iba a sufrir una caída inminente, porque estaba en las últimas etapas de la enfermedad y que Himmler debía saberlo. Morel puso su nombre en el informe para Himmler porque conocía las pruebas médicas y especialmente el estado del corazón de Hitler, que reforzaba el diagnóstico de sífilis. Puso gran énfasis en los latidos del corazón, especialmente en un sonido que creyó que era típico de la sífilis cardiovascular. Merece la pena tener en cuenta que en aquel tiempo la sífilis cardiovascular era la causa más común de las enfermedades cardíacas. Una persona como Morel, que se ganaba la vida tratando la sífilis, tenía que conocer muy bien esa clase de diagnósticos. Con la sífilis, la aorta se hincha como un globo, lo que se denomina aneurisma. Consecuentemente, la válvula aórtica que está debajo se tensa e impide el retorno de la sangre. En cada latido, el ventrículo izquierdo, la mayor cámara de bombeo del corazón, tiene que bombear más sangre de lo normal. El corazón se dilata, el músculo se hace más débil y el corazón acaba por fallar. Así era como sonaba el corazón de Hitler, con este anormal latido que indica el estado terminal de la sífilis coronaria. Se descubrió gracias a un sonido particular del corazón. Parece que Morel escuchó el sonido timpánico secundario alterado de la aorta. Dijo en sus diarios que lo había escuchado repetidas veces y por eso recetó a Hitler el tratamiento preferido en la Alemania de los años 40, que era mediante una sal yodada llamada septoid y que se inyectaba de dos a tres veces por día. Segundo latido del corazón acentuado, inyección intravenosa de 10 centímetros cúbicos de solución al 20% de glucosa y septoid. La presión sanguínea es 170-180. Le administré dos inyecciones intravenosas de 10 centímetros cúbicos de septoid. Le hice un electrocardiograma, primer y segundo latido, fuerte corriente muscular, 10 centímetros cúbicos de septoid. Pero aunque parece probable que Hitler sufría de sífilis, existe un problema con esta teoría. En enero de 1940, Morel envió una muestra de sangre para que le hicieran la prueba de Wasserman. El resultado fue negativo. La prueba de Wasserman representó un paso gigantesco. Por primera vez, se disponía de un buen método para diagnosticar la sífilis sin que se tuvieran síntomas evidentes de ella. Pero tenía grandes limitaciones, con frecuencia, daba positivo cuando no se padecía la enfermedad. Y luego, en las últimas etapas, podía dar resultados negativos. La conclusión es que una prueba negativa de la sífilis no descartaba la existencia de la enfermedad. Si Hitler parecía una sífilis terciaria, la pregunta es si la enfermedad habría hecho efecto en el sistema nervioso central del Führer. ¿Se debieron a la sífilis los temblores y dolores, especialmente en sus últimos meses de vida? Durante la fase latente, que dura de 20 a 30 años, no se manifiesta ningún síntoma. Pero cuando llega la fase terciaria, el corazón y la mente resultan afectados. Estas son las últimas imágenes de Hitler tomadas sólo unas semanas antes de que se suicidara. Tenía entonces 56 años, pero parecía más viejo y débil de lo normal a su edad. Esta persona encorvada que andaba arrastrando los pies, era la sombra de aquel hombre que proclamaba la existencia de una raza superior. Cuando los aliados se aproximaban a Berlín en la primavera de 1945, Hitler llamó a Morel a su búnker subterráneo. Había llegado el momento de prescindir de los servicios de un hombre que durante una década había mantenido su cuerpo y mente dispuestos para la consecución del proyecto nazi. Pero el curanderismo de Morel, su incompetencia o algo peor todavía, le persiguió hasta el final. En el búnker había personas, Goebbels entre ellas, que informaron que Eva Braun tenía la sospecha de que Morel estaba envenenando a Hitler. Hitler le dijo que se quitara el uniforme y que se marchara a ejercer su profesión a la Kurfürstendam en Berlín. El 21 de abril de 1945, Morel escribió sencillamente en su diario despedido. Dos días más tarde, Morel huyó de Berlín y se dirigió a las montañas de Baviera, cerca de Obersalburg, donde había pasado tantos y tan buenos momentos con el Führer. Había llegado el fin de una extraordinaria relación que en algunos aspectos había determinado el curso de la Segunda Guerra Mundial. Una semana más tarde, Hitler se disparó un tiro en la sien derecha. Morel fue apresado por los aliados y después de ser interrogado fue puesto en libertad. Murió dos años más tarde dejando solamente su diario como prueba de las enfermedades secretas de su Führer. ¡Gracias!